Muchachos, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les doy la bienvenida al canal digital de la Escuela Arnold Heser. Mi nombre es Rodrigo Pereira, profesor de matemática del sexto año básico. El objetivo de nuestra clase es calcular el mínimo común múltiplo a través de la descomposición prima compuesta usando tablas de doble entrada. ¿Sabías que el mínimo común múltiplo o la factorización prima compuesta de dos o más números corresponde al menor de su múltiplo? Para esto, los voy a dejar con un amigo, Daniel Carreón, en que nos muestra claramente cómo poder hacer el cálculo del mínimo común múltiplo de algunos números. El mínimo común múltiplo. Antes de empezar, veamos la definición. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número de menor valor que es múltiplo de ellos. Para que esto nos quede más claro, veamos algunos ejemplos. Voy a encontrar el mínimo común múltiplo de tres y de cuatro. Aquí a mi lado tengo los múltiplos de tres, que son tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta y así sucesivamente. También tengo los múltiplos de cuatro, que son cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos, treinta y seis y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos los múltiplos de tres y de cuatro, me pongo a buscar qué números coinciden y me doy cuenta que tienen en común el número doce, ya que el doce es múltiplo de tres y de cuatro. Y también el veinticuatro, que es múltiplo de tres y de cuatro. Pero como el tema se llama mínimo común múltiplo, el resultado correcto es doce, ya que es el menor número que es múltiplo de ambos. Para hacer el trabajo más fácil, tendremos que descomponer los números en factores primos. Los números primos que vamos a utilizar son el dos, el tres, el cinco y el siete. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Voy a encontrar el mínimo común múltiplo de cuatro y de tres. Y lo primero que voy a hacer es anotar mis números cuatro y tres. Y a su lado derecho voy a poner una línea. Y ahora sí, voy a empezar a dividir ambos números por mis factores primos que son dos, tres, cinco y siete. Voy a empezar con el dos. Lo primero que tengo que hacer es revisar si el número cuatro o el tres se pueden dividir entre dos y dar un resultado exacto. Como el cuatro sí se puede dividir entre dos, pongo el número dos a la derecha de la línea y divido esos números entre el dos. Cuatro entre dos me da como resultado dos. Como el tres no se puede dividir entre dos para que nos dé un resultado exacto, se baja exactamente igual. Ahora tengo que revisar si alguno de mis números dos y tres se puede dividir todavía entre dos. Como el dos se puede dividir entre dos, pongo el dos a la derecha de la línea y divido dos entre dos y me da como resultado uno. El tres no se puede dividir entre dos para que me dé un resultado exacto, por lo tanto se vuelve a bajar exactamente igual. Ahora solo me queda el número tres, como el tres no se puede dividir entre dos, me paso a mi siguiente factor primo que es el tres. Y como sí se puede dividir entre tres, lo pongo al lado derecho de la línea y tres entre tres me da como resultado uno. Cuando mi resultado final es uno en ambas divisiones, quiere decir que ya terminé. Y para saber el mínimo común múltiplo de cuatro y de tres, solo tengo que multiplicar los números primos que utilicé. Y dos por dos me da cuatro, por tres es doce. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de cuatro y de tres es doce. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de cuatro y de treinta. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea al lado derecho de los números. Y recordar que tengo que utilizar mis factores primos dos, tres, cinco y siete en ese orden. Primero tengo que fijarme si el número cuatro y treinta se pueden dividir entre el factor primo dos. Y como ambos se pueden dividir entre dos, lo coloco al lado derecho de la línea. Cuatro entre dos me da como resultado dos. Y treinta entre dos me da como resultado quince. Ahora me tengo que fijar si el dos o el quince se pueden dividir todavía entre dos. Y como el dos sí se puede dividir todavía entre mi factor primo, vuelvo a colocar el número dos al lado derecho de la línea. Dos entre dos me da como resultado uno. Y el quince no se puede dividir entre dos para obtener un resultado exacto. Por lo tanto, lo bajo exactamente igual. Ahora ya no más me queda el número quince. Como el quince no se puede dividir entre dos, me paso a mi siguiente factor primo que es el número tres. Y como sí se puede dividir entre él, lo coloco al lado derecho de la línea. Quince entre tres me da como resultado cinco. Como el cinco ya no se puede dividir entre tres, me paso a mi siguiente factor primo que es el número cinco. Y lo coloco al lado derecho de la línea. Cinco entre cinco me da como resultado uno. Cuando mi resultado final es uno en ambas divisiones, quiere decir que ya terminé. Ahora, para conocer el mínimo común múltiplo de cuatro y de treinta, tengo que multiplicar los factores primos que utilicé que están de color rojo. Dos por dos me da cuatro. Por tres, doce. Por cinco, sesenta. El mínimo común múltiplo de cuatro y de treinta es sesenta. Ahora voy a buscar el mínimo común múltiplo de setenta y cinco, veinticinco y quince. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea a la derecha de mis números y poner mis factores primos para que no se me olvide utilizarlos. Dos, tres, cinco y siete. Ahora empiezo con el número dos. Y reviso si el setenta y cinco, veinticinco y quince se pueden dividir entre dos para darme un resultado exacto. Como ninguno de ellos se puede dividir entre dos, me paso a mi siguiente factor primo que es el tres. Como algunos números se pueden dividir entre tres, lo pongo al lado derecho de la línea. Setenta y cinco entre tres me da como resultado veinticinco. Veinticinco no se puede dividir entre tres para que me dé un resultado exacto. Por lo tanto, se baja exactamente igual. Y el quince, al dividirse entre tres, me da como resultado cinco. Ahora reviso si alguno de esos números se puede dividir todavía entre tres, pero como ninguno de ellos se puede dividir entre tres para darme un resultado exacto, me paso a mi siguiente factor primo que es el número cinco. Y lo coloco al lado derecho de la línea. Veinticinco entre cinco me da como resultado cinco. Veinticinco entre cinco me da como resultado cinco. Y cinco entre cinco me da como resultado uno. Ahora, como tengo dos cincos, obviamente se pueden dividir entre cinco. Así que pongo el cinco al lado derecho de la línea y divido cinco entre cinco que me da como resultado uno. Y el otro cinco, también al dividirlo entre cinco, me da como resultado uno. Y listo, ya terminé. Para encontrar el mínimo común múltiplo de setenta y cinco, veinticinco y quince, voy a utilizar los factores primos que utilicé, que son los números que están de color rojo. Tres por cinco, quince. Por cinco, setenta y cinco. Y listo. El mínimo común múltiplo de setenta y cinco, veinticinco y quince es setenta y cinco. Bien, muchachos, espero que haya quedado clara la explicación que nos dio nuestro amigo Daniel Carrón. Y si hay algo que no se entendió, no duden en escribirme a mi correo electrónico o le dicen a las mamás que se graban un video y le dicen a las mamás que me lo envíen. La guía de este contenido lo pueden acceder en www.arnoldgesel.cl slash sexto guión básico y también pueden complementar esto en actividades del texto del estudiante. Si no lo tiene, lo puede descargar en currículum nacional.mineduc.cl A continuación, les voy a dejar unas pequeñas actividades que pueden también complementar el aprendizaje de este objetivo. En la página 28, 29, aparece como título mínimo común múltiplo y estas actividades nos van a permitir orientar el aprendizaje de este contenido. Y también seguimos con la página 30 y 31. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien junto a su familia. Como les dije, si tienen alguna duda, pueden contactarse conmigo. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.